El apóstol Pablo declara, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Algunas personas tienen la idea de que Jesús podría venir en cualquier momento, que podría ser hoy o mañana. Y en cierta medida es verdad, si murieran hoy, la siguiente cosa que verían sería la segunda venida de Jesús en las nubes del cielo. Pero a la luz de la profecía bíblica, Cristo no vendrá hoy, literalmente en las nubes del cielo. Aunque la Biblia enseña que Jesús viene muy pronto, hay acontecimientos que deben suceder antes de que Él venga. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. O sea, que antes que Jesús venga, la marca de la bestia será puesta obligatoriamente sobre hombres y mujeres de todo el mundo. Serán presionados para adorar a la bestia. Y cuando hablo de bestia, se trata de un poder político-religioso, no un animal literal. Y sabes que la gran controversia se centrará en el tema de la lealtad. En los días de Daniel, la prueba de la lealtad de los tres hebreos fue el segundo mandamiento. Ese mandamiento dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellos ni las honrarás. Los tres hebreos no se inclinarían ante la imagen ni violarían el segundo mandamiento. Por lo tanto, fueron amenazados con prisión y muerte. El punto en cuestión no será el segundo mandamiento, sino el cuarto. Y después de que la marca de la bestia se imponga obligatoriamente, habrá dos clases de personas. Las que reciban la marca de la bestia y las que reciban el sello de Dios. ¿Podemos tener la certeza de que la iglesia pasará por la tribulación? La Biblia lo enseña claramente. Estudiemos un poco más. Antes de que Jesús venga, la marca de la bestia será obligatoria. Las plagas caerán después de lo que se decrete la obligatoriedad de la marca. Y entonces vendrá Cristo al final de las plagas para liberar a su pueblo. Después de estas cosas, miré. Y aquí fue abierto el cielo en el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ninguna, dice persona, podía entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles se hubiesen cumplido. ¿Correcto? Si el pueblo de Dios fue raptado o llevado al cielo antes de que fueran derramadas las plagas, estarían en el templo celestial, obviamente. Pero la Biblia dice claramente que nadie, ningún hombre puede entrar en el templo en el cielo hasta que se hayan cumplido las siete últimas plagas. Leamos lo que Juan tiene para decirnos sobre el primer ángel. Apocalipsis 16.2 Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Muchos eruditos creen que eran algún tipo de lesión cancerosa. Pero cualquiera sea el diagnóstico, sabemos que las llagas serán dolorosas y que caerán sobre los que hayan elegido seguir los dictados del hombre en vez de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿puedes imaginar el impacto que esto podría tener? ¿Una plaga tal? ¿Las escuelas cerrarían? ¿Las fábricas tendrían que clausurarse? ¿Las tiendas no podrían abrir? ¿Los hospitales estarían sobrecargados con personas en búsqueda de un tratamiento de emergencia? Pero la mayoría de los doctores y enfermeras estarían padeciendo la misma aflicción. Entonces, mientras que las personas sufren de sus dolores, otra calamidad los golpea. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¡Qué espectáculo y qué hedor a medida que las criaturas del mar quedan varadas en la costa! El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Tan solo piensa. Una persona ve el grifo para beber y en vez de agua sale sangre. ¡Qué caos se generaría! En ese momento, cuando los malvados están pereciendo de sed y no tienen para beber nada más que sangre, se le promete al que camina en justicia lo que dice Isaías capítulo 33, versículo 16. ¡Este habitará en las alturas! ¡Fortaleza de rocas será su lugar de refugio! ¡Se le dará su pan y sus aguas serán seguras! Y entonces la Biblia dice que el cuarto ángel derramó su cáliz. Apocalipsis 16, 8 y 9 El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, el quinto ángel derramó su copa sobre el principal bastión de la bestia. Apocalipsis capítulo 16, versículos 10 y 11 El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aparentemente las plagas caen en sucesión y no simultáneamente porque sus efectos persisten de una a otra. En la sexta plaga llega la batalla final, la gran batalla final en Armagedón. La tierra entera estará implicada en este conflicto final. La batalla de Armagedón tiene que ver con la movilización de las fuerzas del infierno contra el pueblo de Dios para destruirlo por completo. En el último momento del tiempo, cuando parece que el pueblo de Dios va a ser aniquilado, ocurre la última fase de esta batalla. Cristo, el Rey de Oriente, regresa con sus ejércitos desde el cielo. Los impíos finalmente destruidos y el cielo vuelca toda su artillería. Esto es Armagedón. Una batalla que en resumen nunca llega a darse porque Jesús interviene en favor de sus hijos. La obra de Cristo, como nuestro sumo sacerdote en el cielo, ha terminado. Cada caso ha sido decidido para la vida eterna o la muerte eterna. La puerta de la misericordia de Dios se ha cerrado. Ahora es el momento en que los habitantes de la tierra viven el tiempo de angustia del cual habló el profeta Daniel. Escucha, amigo y amiga. Dios no va a arrebatar a sus hijos hasta que hayan terminado las plagas. Estarán aquí, en esta tierra, hasta el final. Serán protegidos durante las plagas de la misma forma en que los fueron protegidos los hijos de Israel. Pero no estarán libres de dificultades y padecimientos. Será un tiempo de angustia para todos.